El 2018 inició con una racha de accidentes que vienen lutando a muchas familias a nivel nacional y la región La Libertad no ha sido la excepción. Dos personas fallecieron y otro quedó malherido luego que el auto de placa AVE503 en el que viajaban se despistara y cayera a un abismo de 180 metros. El lamentable hecho ocurrió en el sector conocido como el potrerillo a 25 minutos de la ciudad de Huamachuco, cuando las tres personas se dirigían a las aguas termales de Llanazara. Los esfuerzos para rescatar al sobreviviente identificado como Lener Ruiz Monzón, de 27 años de edad, y recuperar los cadáveres de Wilder Santos Ballena Escobedo, de 19, y de Brenda Morales Caipo, de 17 años, ambos al parecer enamorados, fue ardua. Ahí trabajaron los efectivos de Serenazgo y de la compañía de bomberos de Huamachuco, además de la policía. Un accidente bastante feo, hablamos de un abismo de aproximadamente 170-180 metros de profundidad. Una zona bastante fea, bastante llena de abismos, la cual dificultó hoy día un poco el trabajo. Las causas son aún materia de investigación, pero no se descarta una falla mecánica o el exceso de velocidad. El sobreviviente tenía una pierna amputada, producto de otro accidente. Una vez más, volvió a la vida. Luego de ser rescatado, Lener Ruiz fue trasladado al Hospital Leóncio Prado, de Huamachuco, mientras que los fallecidos a la morgue central, en la capital de la provincia de Sánchez Carrión.